Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jordi Quintana y en el tutorial del día de hoy aprenderemos a realizar este efecto de texto en Photoshop. Muy bien, vamos a nuestro programa de Photoshop. Aquí ya previamente tengo importada la imagen que voy a utilizar. Le he recortado el fondo porque necesitaremos una imagen con fondo transparente. Número 2, ya he hecho un background y te voy a explicar cómo hice este background de manera sencilla. Simplemente fue la parte de abajo y en color uniforme le puse este color. Ustedes pueden copiar el código que está aquí, que es 20-20-20, si lo desean. Aparte, ya he tenido una textura de cuadrados, los cuales eran de color blanco. Yo aquí le quito el efecto, podemos ver que es color blanco. Sin embargo, pues puede que me genere inconvenientes a la hora de diseñar. Y aparte no quería que resalte mucho. Por eso yo le he puesto una superposición de color, que para ponerlo es muy simple. Damos doble clic sobre la capa y marcamos superposición de color. Aquí escogen el color, yo como dije he escogido un color un poco gris. El código del color pues es 50-51-51. Ok, que no cree. Por último, le he agregado una textura, que es la de descargador de internet. Por lo general, cuando ustedes descarguen texturas de internet, les va a venir de la siguiente manera. Sin embargo, para que se llegue a ver esa transparencia, nosotros tenemos que aplicarle un modo de fusión. Para esto, simplemente vamos a la parte de arriba con la capa seleccionada y tratamos de buscar un modo de color que quede lo mejor posible a nuestro diseño. En este caso, aclararlo. Y listo. Así es como yo he creado el background. Ahora sí, vamos al efecto text. Nosotros posicionamos a nuestro personaje o cualquier tipo de objeto que ustedes vayan a seleccionar. Traten de ubicarlo de manera correcta. Eso ya depende de ustedes. Y vamos a generar un texto. Ya les he dicho que para generar el texto con la herramienta T, su comando a sí mismo, la letra T. En este caso, yo lo tengo aquí. La fuente que estoy utilizando se llama superset. Tizando la versión Italy porque creo que le da mejor dinamismo. El color que estoy utilizando es un amarillo. Aquí está el código del color que es FFAE13. Y por último, en las letras, la separación que hay entre letras, la he unido un poco poniéndole un menos 10. Muy bien. Cuando ustedes ya tengan su texto ya editado y ya estén convencidos de que se van a utilizar, simplemente van a aplastar control J para duplicar la capa de texto. Al aplastar control J, duplicamos la capa de texto y la ponemos en la misma posición que está la original. Eso ténganlo en cuenta. Es muy diferente al control C y control B. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuestro personaje o el principal, vamos a ponerlo entre esas capas de texto. Cuando ustedes ya vean que se marca esas dos líneas, quiere decir que se va a posicionar de ese mundo. Soltamos y aquí está. Muy bien. Ahora vamos a la capa principal, la capa de arriba, la capa de texto superior. Vamos a esta y le vamos a hacer doble clic. Una vez que estemos en doble clic, vemos que dice opacidad de relleno. Esto lo ponemos en cero. Seguido de esto, marcamos la opción de trazo. En trazo, vamos a ponerle un trazo de dos píxeles y que sea en la posición interior. No exterior, interior. En el color, damos un clic y con el cuenta gotas marcamos el color del texto. Le damos en OK y en OK. Ahora, para un mayor efecto, a la capa de abajo nosotros podemos darle un doble clic y ponerle un resplandor exterior. Ustedes pueden copiar las confirmaciones que tengo del resplandor exterior. Pero como dije, yo no quiero darle tanto resplandor al texto porque siento que podía causar un mal efecto. Pues con la imagen vemos como la flechita cambia. Entonces nos acercamos al filo de la capa y vemos que el puntero ha cambiado. Ahora es una flecha hacia abajo con un cuadrado. Esto quiere decir que se va a aplicar a esa capa que está abajo. Nosotros damos clic y ya se nos ha aplicado al texto. Incluso nosotros, si aplastamos sobre la capa y aplastamos CTRL T, podemos ir moviendo la textura. Ahora, ¿qué pasa? Nos ha tapado el color. ¿Cómo solucionamos esto? Pues fácil, con un modo de fusión. Vamos al modo de fusión y lo cambiamos en aclarar, que por lo general es el que mejor queda. O en el caso también pueden ponerle trama. La idea es que traten de buscar que no cambie tanto el color y que le dé ese efecto que ustedes quieren. Yo creo que trama le queda mucho mejor. Y listo. De esta manera, habremos culminado con el efecto de texto. Ahora, yo te he enseñado este efecto de texto, sin embargo también te quiero enseñar cómo ha quedado el diseño que he creado, ya con los demás efectos aplicados y demás detalles. Este es el diseño que he creado a base del efecto que te he enseñado en estos instantes. Como puedes ver, es un diseño un poco ya más complicado, tiene un poco más de tiempo. Sin embargo, te explicaré de una manera rápida qué es lo que he hecho. El background es el mismo que acabamos de hacer, así que no te lo voy a explicar. El make, la capa de make, que vendría a ser prácticamente el texto, el personaje. Está compuesto de lo siguiente. Y es que yo, al personaje principal, le he aplicado un filtro de camera around. Este filtro te lo enseñaré cómo aplicar en otro video, ya que es un poco extenso y un poco complicado de explicar, por lo cual lo dejaremos para otro video. Asimismo, para generar este tipo de blanco y negro, sin embargo, para generar estas líneas amarillas que parece que fueran parte de la camisa y todo esto, pues yo he aplicado un mapa de grada. También haré un video tutorial específicamente para este tipo de efectos para que tú los puedas aplicar. Aparte, he agregado texto adicional. Es este texto que se muestra aquí. He seleccionado la fuente de letra Montserrat, porque me ha parecido una buena fuente de letra, la verdad. Le he agregado al equipo que pertenece y también al juego. La he posicionado en un lugar donde se vea, pero que tampoco trate de destacar más que el efecto. Y por último, he agregado otra textura. Asimismo, le he puesto un modo de fusión y he creado una nueva capa. Y en esta nueva capa, con un pincel de humo, que te voy a enseñar, que ya en otro video ya expliqué cómo utilizar los pinceles y cómo importar pinceles. Y es que yo he importado un pincel de humo. Bueno, aquí está, de humo. Y pues este me genera ya humo así de fácil. Eso sí, he seleccionado el mismo color, un color amarillo. Y como he visto que está un poco intenso, le he bajado la opacidad de 5. Y listo. De esta manera puedes crear este efecto de texto y así mismo aplicarlo en cualquiera de tus diseños. Muy bien, ahora pasemos a nuestro tutorial de Illustrator. Y es que esta vez te voy a enseñar a hacer un efecto en 3D, el cual vas a poder utilizar en tus composiciones. Primero que nada, vamos a nuestro programa de Illustrator. Yo aquí tengo un archivo generado. Este archivo es de 1920x1080, es decir que es Full HD. Y ahora voy a seleccionar el lápiz y voy a generar una forma. Una forma común. Ahora vamos a la herramienta de figuras geométricas y voy a seleccionar la herramienta Elite. Voy a generar un círculo. Plasto Chic, mientras doy click para generar un círculo perfecto. Ahora selecciono el círculo, lo pusimos aquí. Y en la parte de arriba, vemos que podemos cambiar el color. Y vamos a ver, aquí nos dice Menú Bibliotecas de Muestra. Damos un clic. Y aquí podemos seleccionar alguno de esos desagradados. Seleccionar, por ejemplo, a ver, la combinación de colores o el espectro. Una vez ya seleccionado el color, simplemente aplastamos AL y vemos que el puntero cambia. Esto es para generar una copia y damos clic y arrastramos. Ahora vamos a seleccionar los dos Elites y vamos a la herramienta de fusión. Damos un clic. Volvemos a dar otro clic. Y ahora nos aparece este panel. En espaciado lo cambiamos de suavizar color a pasos específicos. Y cambiamos el número de 8 por 300. Le damos un OK. Y ahora seleccionamos el primer Elites y seleccionamos el segundo. Nos ha generado un degradado. Y ahora lo único que tenemos que hacer es seleccionar tanto el degradado que hemos generado con los Elites con nuestra figura. Vamos a Objeto. Vamos a Fusión. Y en Fusión vamos a una guía a reemplazarlo. Un clic. Arrotar. Podemos generar un Background. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar el ejemplo que hice. Yo lo hice con otro degradado que ustedes pueden buscar en la biblioteca. Y esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Recuerda que si te ha sido útil no olvides dejar tu like. Recuerda buscarnos en nuestras redes sociales. Si tienes alguna duda no olvides ponerla en los comentarios. Y comparte para que llegue a más personas. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!